qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo me quedé con una intriga cómo se comportaría la foto célula fotocontrol con un reflector ya vimos con contactor con llave de un punto y así simple la conexión simple si te van a aparecer etiquetas casi al final del vídeo para saber si te interesa y ahora vamos a ver cómo se comporta con el reflector porque me quedó la intriga con el contactor como que querían clavar y no en clavar y corría riesgo de quemarse la bobina vamos a ver cómo se comporta con este reflector bau de 20 watts led vamos a ver gracias a los suscriptores y a los seguidores la página y si no estás suscripto o no seguir la página te invito a hacerlo es totalmente gratis bueno vamos a hacer la conexión de este fotocontrol este es un fotocontrol económico vamos a ver cómo se comporta vamos a conectarlo directo la técnica que va a ser nuestra alimentación con el centro con este lado el reflector el reflector bau tiene tres cables unos de neutro otros de fase y el otro que sería la puesta a tierra bueno no vamos a conectar la puesta a tierra en este momento solamente estamos probando vamos a poner un poquito de cinta o cualquier riesgo electro ya saben los invito a suscribirse al canal que es totalmente gratuito y a seguir mi página de facebook que en la descripción del vídeo la vas a encontrar también tuvo contenido interesante bueno la fase iría a un extremo de la fotocelula la fotocelula de dos cables una económica que vino fallando vamos a ver cómo se comporta con un reflector el otro cable de la fotocelula iría directamente a la alimentación en este caso se lo voy a conectar directamente a la térmica vamos a poner un poquito de cinta al empalme que hicimos acá estoy haciendo un empalme de así lo más básico no está bien ajustado a nada porque es para probarlo y lo voy a desarmar ya tenemos alimentado ya tenemos conectado todos los cables vamos a ver cómo se comporta ahora dándole tensión ahí se supone que está en reposo que no está encendido si topamos el fotocontrol simulamos que es de noche se enciende el reflector y cuando se hace de días de día pero cuando se ilumina en la fotocelula se debería de apagar el reflector miren lo que pasa lo mantiene encendido falla al igual que falló con el contactor y con la lámpara led si no vieron los vídeos se los dejo después en las etiquetas bueno yo no lo recomiendo el fotocontrol así que venimos de la duda de si funciona para multiuso así que bueno si te gustó el vídeo dale like compartilo te invito a suscribirte al canal que es totalmente gratis y a seguirme en mi página de facebook y nos vemos en el próximo vídeo